Esta es la síntesis semanal de la Universidad Nacional de Villa María. La investigadora Sofía Sánchez compartió los resultados de su tesis doctoral sobre los efectos de los incendios en las cuencas cordobesas. La charla realizada en el campus fue organizada por el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, dependiente del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM. Emprendedoras y emprendedores que participaron del programa Incubadora de Empresas finalizaron su etapa de formación y asistencia técnica integral. A modo de cierre, presentaron sus proyectos ante autoridades del ecosistema emprendedor, representantes del sector privado y público en general. El programa Incubadora de Empresas es gestionado a través de la Dirección de Transferencia Científico-Tecnológica del Instituto de Extensión de la UNVM y la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, AERCA. El psicoanalista y escritor argentino Jorge Alemán fue distinguido como profesor honorario de la UNVM por constituirse como un referente ineludible del pensamiento y la teoría política contemporánea. En este marco, el intelectual participó como disertante de las jornadas internacionales izquierdas lacanianas, analizando la trayectoria del campo intelectual y político de la izquierda lacaniana en Argentina e interpretando la realidad política contemporánea en torno a las ultraderechas junto a los desafíos de los movimientos nacionales y populares. La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Villa María informa la apertura de inscripciones para la segunda convocatoria al curso de ingreso período electivo 2023 en todas sus sedes. Las personas interesadas en acceder a alguna de las propuestas de formación presenciales o virtuales podrán gestionar su trámite entre el lunes 5 y el jueves 29 de diciembre de 2022. Además de habilitar inscripciones para aquellas carreras de dictado completo destinadas a quienes hayan concluido sus estudios de nivel secundario o transitado el programa de ingreso de mayores de 25 años sin título de nivel secundario, la convocatoria incluye también a los ciclos de complementación curricular orientados a egresadas y egresados de nivel superior que deseen acceder a su titulación de grado.